Desde hace algunos años, Gonzalo Martínez, precisamente en este burladero, observa todas las tardes de toros. Gonzalo Martínez, quien es indiscutiblemente el aficionado más longevo en nuestro país. Gonzalo, el aficionado más longevo de México. Así es, aunque suena raro y me cuesta trabajo, pero así es. Pero además un hombre en cuya memoria y en cuyo corazón tiene viva la historia del toreo en nuestro país. Así es, empecé desde muy chico, mi padre era muy aficionado, yo hijo único, varón, pues se volcó conmigo y desde que tengo uso de razón voy a los toros. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la fiesta brava, Gonzalo? A mí todo, pero mira, últimamente el cariño de la gente, no sabes lo que siento yo cuando llego a la plaza. Todo el mundo se para, me abraza, el domingo me echaron porras, cosas que con ningún dinero puedes pagar. Sí, desde luego, bueno, porque además ha sido un cariño que tú has cosechado, que tú has sembrado, ¿no? Bueno, pues no sé si lo habré sembrado, yo siempre he tratado de haber hecho el bien a todos y ahora sí estoy recogiendo la cosecha porque no hay nadie que no me salude y me abrace en la plaza. ¿Cuál es tu primer recuerdo en la fiesta brava, Gonzalo? Pues mira, yo de lo que me acuerdo levemente, tendría yo tres o cuatro años de ir a vestir que era Cagancho, el torero que era muy amigo de mi padre. Y había un torero que no sé si te acuerdas tú, Maravilla, español y el estudiante. Y andar con ellos de chico, pues sí me acuerdo en el barco que íbamos a España, me acuerdo de ello muy bien. ¿Alguna vez quisiste ser torero? No, nunca. He toreado mucho, a ti te consta en las ganaderías y todo, pero no, la única vez que me vestí de luces fue para ir a un festival de carnaval. A un festival de carnaval. ¿A qué torero has admirado, Gonzalo? A Lorenzo Garza. Lorenzo Garza ha sido para ti, Lorenzo el Magnífico. Sí. ¿Por qué? Mira, hay una cosa muy rara, siendo amigo íntimo de Fermín Espinosa Armilla Grande, que era el que me gustaba era Lorenzo, y nunca crucé una sola palabra con Lorenzo. En cambio con Fermín, que no me acababa de convencer, con ese sí tuve muy fuerte amistad. ¿Y Manolo Martínez me decías? Sí, Manolo Martínez y Corro Rivera. Con Corro Rivera y Manolo Martínez. Pues a Martínez prácticamente desde que empezó, porque yo antes de que viniera a la Aurora lo vi en Torreón, y el que en realidad me lo presentó fue Morales. No sé si te acuerdas, un cantante que fue torero de flamenco. Ese es el verdadero hombre que descubrió a Manolo, y me lo llevó en Torreón a verlo, y fue la primera vez que lo vi. ¿Qué te gustaba de Manolo Martínez? ¿Qué te gustaba de Lorenzo y qué te gustaba de Manolo? De Lorenzo la personalidad tremenda, y cómo se quedaba quieto, las broncas que armaba, o sea, una personalidad distinta, ¿no? La del maestro Fermín, que era frío, pero un torerazo, ¿no? ¿Y Manolo? No, Manolo, Manolo, fuera de serie, fuera de serie, acuérdate, tú nada más se abría de capa, y antes que pasara el toro ya estaba la gente loca, ¿no? Sí, ya le gritaban, olé. Y en la Plaza México, Gonzalo, prácticamente has visto, pues, todo, ¿no? Pues, adiós, creo que he faltado a muy pocas corridas. Es más, no sé si te enteraste que me pusieron una placa en el callejón, conmemorando mi estancia en la plaza. Sí, claro, por supuesto, esa placa que, pues, está ubicada en el burladero, que además está hecho especialmente para ti, es un burladero, el único burladero personal que hay en la plaza, ¿no? Así es, así es. ¿Cuánto tiempo llevas en ese burladero? Catorce años. Catorce años, ¿desde que empezó? Yo fui torilero, ¿eh? Yo empecé de, yo empecé de torilero, y vine de torilero, un día me dijo, Gaona, pues, usted tiene que ir al burladero de matadores, antes que lo dijera ya estaba yo en el burladero, ¿no? Y de ahí, pues, toda mi vida. Y ahora, últimamente, incluso hasta en silla de ruedas, a lo que te negabas, Gonzalo. Sí, me da un poco de pena, porque, pues, dar pena no me gusta, pero la gente lo ha tomado muy bien, agarro la silla de ruedas, voy por el burladero, me siento, y la verdad, la gozo, cansándome, ¿eh? O sea, me están faltando facultades, pero la afición me sigue creciendo, y puede más la afición que las facultades. Eso, eso nos queda muy claro, ¿no? La fiesta brava y tu familia son tu vida, sin esos dos pilares no podrías estar. Claro, hablando de pilares, pues, mira, ahí tengo uno que a veces en cuando me regaña, porque también es mucho toro, pero, pero ahí vamos. Justamente de eso quería yo platicar, el papel que ha jugado tu familia ha sido fundamental, aguantarte, salirte, no, no, me... ¿Qué pasó? Como de que aguantarte, salir... No, no, me refiero, salir a las ganaderías, a las corridas, a eso, ¿no? Y aunque no se aguanten, me voy, pero la carota que ponen a veces, pues, también me la quedo, no, no, pero no, siempre me han fomentado. Y gracias a Dios, toda mi familia, todos están dentro del toro, Gonzalo y Jabo Ganaderos, Tato, con una afición tremenda, o sea, todos, 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 con mucha afición. Los cuatro hijos, pues, tienen que ver con tu vida taurina, sin duda alguna. No, no, forman parte de mi vida taurina, también, porque no hay domingo que no vayan a los toros, son otra clase de aficionados, ¿no? Osalo, muy callado, muy jabo, más extrovertido, Tato, pues, que no sabe quién va ni dónde, ¿no? Pero un encanto de hombre. ¿Pili desde el tendido? No, claro, no te creas que va mucho, porque no la llevo mucho, no me gusta mucho aquí el medio taurino. ¿Por qué? Pues, no se la vayan a llevar, no se la vayan a llevar, mejor, mejor que se quede aquí. Gonzalo, ¿cuál es un recuerdo que te ha marcado en tu estadía en la Plaza México? Mira, últimamente estoy notando cosas que vienen los toreros españoles sin conocerme y se van desde el burladero de ellos a mi burladero a desmonterarse y a saludarme. Tú no sabes lo que siento, la emoción que siento yo de gente que no conozco, porque de España, pues, tengo amistad con Ponce, con Manzanares, pero el domingo el Fanny, sin conocerme, sin usar palabra, vino desde el burladero, me dio, se desmonteró y me dio un abrazo. No sabes la emoción que siento, que gente que no conozco, así, digamos, muy íntimamente, tenga tantas cortesías conmigo. Luego, oye, precisamente, ¿a qué torero español o a qué toreros españoles has admirado? Bueno, a muchos, al cordobés, con el cordobés, cuando estuve aquí, anduve con él para todos lados. Ahí sí iba mi mujer, en esa época sí iba mi mujer, con el cordobés, ya después ya hubo un poco de cortina. Pero el cordobés y todo Paco Camino, íbamos mucho a un restaurante que se llamaba El 77, no sé si te acuerdas tú, y nos juntábamos ahí a Arevalo, El Papi, Garrido, y toda la gente la pasábamos muy bien. En la zona rosa. En la zona rosa, allí llegaban todos los artistas, yo, Rafael, la primera vez que vino a México, nos cantó a nosotros en el 77, antes de ser tan famoso, ¿no? Me ha pasado, ya te digo, Los Toros ha sido mi pasión y mi vida. Además, eres amigo de un sinfín de ganaderos, y te vemos constantemente en tientas, bueno, creo que ha habido semanas enteras en que diario has tenido tienta, ¿no? Así es, así es, todos los ganaderos, especialmente la rama Barroso, que tú sabes que siempre he tenido predilección por ellos, pero también tengo todos los ganaderos son amigos, todos. Oye, Gonzalo, y taurinamente, ¿qué te ha marcado en la Plaza México? ¿Qué es algún recuerdo, alguna faena, algún percance, algo que tengas muy, muy presente? Lo más que, la mayor emoción, y es la jornada de Antonio Lomelín por Bermejo. Me acuerdo que entré a la enfermería, bueno, es más, le agarré los intestinos, no sé si tú has visto la película que salto a la arena y Javier Garfías lo agarra y yo, y vamos con los intestinos materialmente afuera, ¿no? Y llegar a la enfermería, pues son cosas muy duras, ¿no? Somos raras de la fiesta, pero yo creo que es el momento más álgido que he tenido en la fiesta. Oye, y de faenas, una faena que hayas dicho, guau, esta faena es la que más me ha gustado. Pues, bueno, has visto miles de faenas, ¿no? Miles, pero si te pongo a decir, pues ya sabes, todas las de Manolo Martínez, las de Curro Rivera. Curro Rivera, me acuerdo que me brindó el toro, soy de seda, de su alternativa, que le cortó las orejas, y ahí tengo la, bueno, en el rancho de él tienen la cabeza. Actualmente estoy feliz porque mis dos niños adoptivos, Fermín y Mauricio, pues están funcionando. El domingo, no sabes, llorábamos los dos como idiotas y abrazados, porque no podíamos creer lo que estaba pasando. Que en dos domingos salga por la puerta grande, bueno, lloraba y me abrazaba, y pues yo igual, idiota, llorando como un imbécil. Me llevo con el payo, me llevo, últimamente con Joselito, ya me estoy llevando. Muy bien. Gonzalo, a ver, como persona, ¿qué es lo que te gusta hacer, además de ir a tientas, además de ir a una plaza de toros? Hijo, pues no tengo más que otra cosa, o sea que no, al fútbol yo creo que tenía yo un palco que vendí, creo que hace 20 años que no veo un partido de fútbol, ¿no? Porque todo lo absorbe el toro, ¿no? Yo soy el primero en llegar los domingos, si a ti te consta, y el último en salir. Porque yo estoy a las 10 y media, 11, estoy en los corrales, últimamente con muchas facilidades, Javier Sordo me ha puesto ahí un banco especial para que no me canse, y en las tardes, pues ya sabes, a comer con toreros y al toro. Y en la noche oíste a ti en el programa de las 9. Oye, ¿qué comes? ¿Qué te gusta comer? De todo. No, del estómago ando. Es lo que dice mi hijo Javo, dice, podrás decir que estás enfermo de algo, pero del estómago hay que mandar a la universidad el currículum. ¡Qué maravilla! ¿Eres supersticioso, Gonzalo? No, nada, nada. A veces, ¿no? Pero no, no, no. A ver, le tenía yo ojeriza al 13, pero en el 13 ha nacido mi hijo, o sea, ha cambiado el 13 de mala a buena suerte, ¿no? Porque nació un hijo mío, o sea que ha cambiado. Pero no, en general no, no tengo ninguna superstición. ¿Te has llegado a imaginar fuera de la fiesta brava? Me muero, me muero. No, no, como dice Fermín, que me saquen del sarcófago, pero voy a la plaza, ¿no? Y también te cuento que he tenido tres cornadas, que también cuentan. Allí en el Callejón se juegan la vida porque tengo la cornada del toro aquel de Guadiana, un 28 de diciembre, no sé si te acuerdas que eran el cartel de mujeres, que nos fuimos siete a la enfermería y a mí me pegó la cornada. Después otro toro de Barralba me pegó en la derecha y un puntacillo que tengo ahí de Montecristo. ¿Toreando? Sí, te lo enseño, es así, chiquitito, pero no, es de toro, ¿eh? Lo presumes, ¿no? Sí. Gonzalo, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me encanta la música flamenca y me paso horas subiendo y oyendo flamenco. Me encanta, porque por supuesto es una cosa íntimamente ligada con la tauromagia, ¿no? Pero me encanta el flamenco. Llevas prácticamente, pues, 70 años, si no es que un poco más de ver toros y de, bueno, ¿cuántos tienes? Empecé a los tres, me muestro. ¿A los tres? Y tengo 92 rascando 93, o sea. Entonces tienes 90 años viendo toros. Pues yo creo, porque mi padre me llevaba desde los tres. Yo me acuerdo que en el toreo antiguo había una raya para que pasaran de gorra los niños, ¿no? Yo ya crecía porque era un burro a los cinco años y por más que me agachaba no daba la línea. Después tuve muchas satisfacciones de joven. Me ayudaron mucho los Morales, la familia Morales. El papá de los Morales era el conserje del toreo y entonces, pues, nos abría por la puerta de atrás a los capitalistas que les decíamos, porque llegábamos sin dinero, con 50 centavos a una localidad que se llamaba Azotea. Y un día me dice, oye, ¿quieres ser torilero? Al Callejón, pues, menudo brinco, desde Azotea hasta el Callejón fue mi sueño dorado, ¿no? Y has visto durante 90 años la fiesta. ¿Cómo la percibes en este momento, actualmente? Pues, mira, todo, yo creo que ahora, actualmente, se torea mejor que nunca. Tienes los recuerdos de la fiesta anterior y el toro, pues, era más chico, se toreaba más lejos. Yo creo que actualmente, cuando mejor se torea es actualmente. Y la diferencia con la fiesta española, la fiesta mexicana, ¿te gusta la fiesta española? Ha sido muchas veces España. Sí, pero fíjate que me gusta más lo mexicano. A mí, a mí me gusta más el toro mexicano que el toro español. Y ruego con Gonzalo que siga la línea mexicana, porque yo no tengo nada contra el español, ¿no? Pero creo que el toro mexicano tiene más clase y se deja torear mejor que el español. Ahora, el español tiene mucho mérito porque hay mucho peligro, ¿no? Ya ves allí la de jornadas que hay, ahí no te perdona, ahí cuando te agarra te pega. Desde luego, ¿no? ¿Qué plaza te gusta más estar? La México. Indudablemente es la México. Pues, bueno, me persino al entrar, me persino al entrar, es mi casa, es mi casa. Como decía Rafael Herrerías un día, dijo que era parte del inventario de la plaza. Un camión viejo, una llanta, Gonzalo. Dijo, ya ves Herrerías. Otra de Herrerías me decía que el que mejor conocía la Plaza México era yo, porque la enfermería, las oficinas, menos las taquillas. ¿Nunca has comprado un boleto? Nunca comprado, nunca. Una vez me cobraron en la florecita boleto, cuando era empresario Rovira, no sé si te acuerdas. Y cuando se enteró que me habían cobrado, me llevó el dinero. Le dije, no, déjame ese boleto, si este es como para enmarcarlo. Es la única vez que he pagado en los toros en mi vida. Esa es la historia de Gonzalo Martínez, el decano de los aficionados taurinos mexicanos.